Ahorita hemos parado la labor por la situación de la pandemia, pero la fe de nosotros está en Dios y continúa. Aún las tiendas hemos dado lo que hemos podido con las personas y sé que Dios va a devolver el doble. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.